Hola papus y bienvenidos a esto de ahí ¿El Reaper action directo? Ah bueno, sí, no tengo el paso a la talla, así que No puedo, no puedo hacer esto ¿Qué cojones? ¿Puedo entrar ahí con alguien que tiene el paso a la talla? O sea, como no tengo el paso a la talla Esto está grabado desde dos perspectivas Desde la mía a la derecha y desde la de Reaper a la derecha Esto es como las dos opciones ¿Qué? Madre mía, puedo entrar aquí aunque no tenga el paso a la talla Bueno, como tengo a uno ¿Qué paso a la talla? Como amigo ¿Qué paso a la talla? ¿Qué paso a la talla? ¿Qué paso a la talla? Alex, mira Alex, aquí no se ve mejor Mira, ahí hay otro pedo Alex, mira, ven Mira, yo como tengo el paso a la talla Pues aún no tienes que me molestiar Mira Mira, tengo el camuflaje Mira Alex ¿Te gusta? Pues Alex, pues un envoltorio Eso lo puedes usar para el paso Furia, se ha unido a tu vista A ver, ¿dónde está Furia? ¡FURIA, amigo! No, pero déjale No, no, déjale, déjale No, pobre Furia, tío No, no te voy a matar, tranquilo Vale, pues vamos a matar a este tío Tú, tío, pobre Furia Vamos a matar Tú, pero No, pero Puedes Furia, ¿no? ¿Sí? Mmm Sí Vale A ver la cámara Pobre furia, abandona el mundo, claro. Estaba matando a mi furia, mi furia guapa ¿Quieres caer? Toma, yo pego esto A ver... Desafío de rebote Generación... ¡Un avión! ¡El avión, hijo puta! ¿Qué se supone que iba a haber? Sí ¡Avión! No tengo nada ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Espérate, que esta es la primera vez que conduzco un avión, Papu Hola Cristian, 54 sonido al mundo Ha abandonado la isla del Ripper Hola Cristian, sonido a la isla No, no podemos No, no podemos No hay Ok No tenemos que ver ¡Ah oh! ¿Qué entra en esa luneta? Oh! ¿Qué entra en esta luneta? ¡Oh! ¿Qué entra en esa luneta? ¿Quién es este? Creo que se llama Hola Cristian ¿Ven 54? Abandonar la partida Bueno, yo tengo la llama todavía Vale, a ver Bueno, no escuché nada A ver Furia y Ripple Pobre Ripple A ver, ¿dónde está? Main beat Espera, ¿qué? Ah, sí Pobre Ripple Jugando modo creativo 3 de 16 ¿Y si me uno al serlo creativo? Tengo miedo Tengo miedo A suerte que me tiraba porque No he escuchado nada No es la llama que buscas No es la llama Ah, coño Le ha agarrado esto, ¿no? Joder, algo le ha agarrado Confiezo Pobre Ripple Acabarado Cobre Ripple Acabarado Agarrado Por favor Cómo Pobre Ripple Cómo Quien No, no, no. Hola Cristian No he pasado No, si, hacemos algo que no dé error Patiojuegos Duos ¿Modo creativo? ¿Modo creativo? ¿Modo creativo? ¿Modo creativo? ¿Ya está listo? ¿Modo creativo? 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 para enseñarle a Ripper una cosita. ¿Veis? Mira, ya está probando eso. ¿Veis? No, porque habéis un tío de menina aquí. No me puedo escuchar. Madre mía. Y la primera eliminación de aquí es la de Ripper, la mejor vida. Y si estáis ocupando, mirando mi perspectiva, pues deberíais estar ocupados mirando las dosas. A ver. Fusil de asalto. Fusil de asalto pesado. ¿Qué? ¿Qué? Pilorio, piparancho. ¿Qué? ¿Qué? Ese es cremos, pero si solo me mareemos, la coma de mi también. Ese. Pero menos ya le copio. Se ve muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Voy a obtener música gratis, eso estaba en mi imaginación, pero no me esperaba que no iba a existir eso de verdad. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. Va con rechazo, a la derecha hay veces que no se quita en algún momento. Y hay un avión. 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 No. No. Y hay un avión. 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 A ver dónde está mi víctima. No. No. Se ha montado una torreta allí. Hijo de fruta. Joder, me ahorro unas kills otra vez. ¿Cuándo vais a dejar de robar kills, eh? ¿Cuándo vais a dejar de robar? Y otra vez. Y si luego os quejais de que perdéis. Y luego va a estar quejándonos diciendo ¡Ay, porque hemos perdido, hemos perdido! ¡No sabéis jugar, hijos de putos! ¡No sabéis hacer kills! ¡No sabéis! ¡No sabéis que no hay nada! 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 ¡Invitación de grupo, a ver! ¡No sabéis! Bueno, yo por lo menos mi equipo ha sido... excitado, ¿eh? Tranquilo, Furia, ten paciencia. Estamos ganando ahora mismo. Solo 7 eliminaciones. Solo 4 eliminaciones más. Solo quedan 2. Solo queda 1. No. No. Solo quedan 2. ¡Hala! No me ha ganado. Bueno, ahora voy a... Ahora voy a unirme al Grupo de Furia e invitar a Ripper al... al de... al de Furia, o sea. Yo voy al Grupo de Furia y voy a decir que Artur... suena a eso también. ¡Gracias! Bueno, chicos, ¿qué hacemos? Espera, está jugando esta Battle Roya, ¿no? No te escucho bien, pero bueno, vale. Si encuentro algo te digo si lo quieres o no. Bien, ahora estamos jugando los 3 al escuadrón. No sé si le... no sé si le dio Furia a llenar o no. La perspectiva de Artur se está muriendo, ¿eh? Voy a investigar. 2. Acuérdame cuenta de que esto terminó hace 2 minutos ya, pero bueno. Adiós, cracks. Gracias por ver estas 2 perspectivas. ¡Gracias!